¿Qué es la vacuna de Pfizer? La vacuna de Pfizer es una vacuna muy eficaz y muy efectiva y tiene una indicación muy importante para el personal de la salud, que es el personal de primera línea. Pero todas las vacunas que se indican para su administración en Uruguay tienen eficacia y cuáles grupos acceden a una vacuna u otra vacuna depende de la indicación en particular y también de la disponibilidad.